Bueno chicos, estamos retomando esta clase virtual que tenemos Tenemos ahora adicionales problemas de vectores Hemos analizado en el video anterior problemas de vectores Hemos estado resolviendo algunos problemas, dejé unos problemas adicionales Y ahora vamos a resolver unos problemas más Para que quede clara la idea, el tema de vectores La idea es que quede clara y que usted pueda resolver sus tareas Sin ningún inconveniente, sin ningún problema Esa es la idea, es el objetivo Que usted aprenda, que sepa cómo resolver un problema de vector Bien, vamos a comenzar Problema número 1 Dice el vector resultante del sistema R igual a menos 8I menos 6J Ya Ahí hay el vector A Ahí tenemos la gráfica Observa el vector A, B, C Tenemos la resultante que sabemos que es la suma de los tres vectores Y el vector B, escrito de la forma gráfica, sería 3I más 2J El vector C, si tú observas el gráfico, sería menos 15I más 3J Entonces al reemplazarlo en la resultante Ojo, al reemplazarlo aquí en la resultante Como la resultante es menos 8I menos 6J Decimos esto es igual a A Más B, que es esto Más C, que es el otro Y de ahí despejamos A De ahí despejamos el valor de A Que sería 4I menos 11J Ese es el vector A Lo que me está a pie del problema ¿Ya? Muy bien Pasemos entonces al segundo problema Dice, sean los vectores paralelos A1, A2, A3, A4 Donde A1 es 5K A2 es 5K sobre 3 A3 es 5K sobre 9 A4 es 5K sobre 27 Y así sucesivamente Calcular la magnitud del vector resultante Dice el problema Sabemos que la resultante sería la suma de todos los vectores A1 más A2 más A3 más A4 Y así sucesivamente hasta el infinito Y reemplazamos Eso como usted podrá apreciar Se transforma en un problema de razonamiento matemático Un problema sencillo Si usted saca factor común 5K Te va a quedar una suma 1 más un tercio más un noveno más uno sobre 27 Así sucesivamente hasta el infinito Entonces lo que tendríamos que hacer es Recurrir a sus cursos de razonamiento matemático Y ver cómo se resuelve Entonces lo que yo he hecho es A partir del segundo termino acá Aquí vamos a sacarle factor común 1 tercio Mira, ahí ve, 1 tercio Va a quedar 1 más 1 tercio más 1 Y eso es lo mismo que está en la parte anterior Sería R sobre 5 Ya, acá está Aquí está Esto que está aquí es este R sobre 5K Ya está Muy bien Entonces de aquí lo único que me queda es Resolver Y encontrar cuánto vale K El 5K, mira O 5K pasa a multiplicar Me quedaría de esta manera Este R pasa a restar R menos 1 tercio de R 2 tercios de R Y de ahí saldría que la resultante es 7,5K Esa es la respuesta 7,5K Ahora, en el problema número 3 Dice hallar el ángulo que forman dos vectores A y B Si se sabe que sus módulos Y el módulo de su resultante R Establecen la siguiente relación A sobre 2 igual a B sobre raíz de 3 Igual a R sobre raíz cuadrada de 3 Entonces A la relación lo voy a igualar a una constante K Voy a decir que A es igual a 2K B es igual a K raíz de 3 Y la resultante es K raíz de 13 Entonces la resultante quedaría Estaría así Aplicando la ley de los cosenos Reemplazamos R que vale K raíz de 13 A que vale 2K B que vale K raíz de 3 Más dos veces A que vale 2K B que vale K raíz de 3 Por el coseno del ángulo Sumamos acá Sacando factor común K K y K se cancela Me quedaría Raíz cuadrada de 13 Igual a la raíz cuadrada de 7 Más 4 raíz de 3 Cancela la raíz Pasa a restar Quedaría 6 Y me va a quedar que el coseno del ángulo Es 2 sobre O 3 sobre 2 raíz de 3 Por lo tanto El coseno del ángulo Es raíz de 3 sobre 2 Que representa un ángulo De 30 grados Un ángulo de 30 grados En el cuarto problema dice En el triángulo vectorial B menos C Igual a 8 Hay el módulo del vector resultante Ahí está Ese es el problema Que me da el problema El ejercicio que me da el problema Ya Ahí hay el módulo del vector resultante Este B menos C Mira B menos C Es este vector que está aquí El vector que lo estoy llamando A Y el problema te dice que vale 8 Este vector que está acá Es el vector que me está dando el problema Que es B menos C Entonces Bajo esa premisa Si el ángulo es 37 B debe variar 10 Ya Entonces la resultante Como sabemos Es la suma De A más B más C Por lo tanto A más C es igual a B A más C es igual a B Me quedaría que La resultante es 2B Pero como B vale 10 Me quedaría un módulo de 20 Resultante igual a 20 Quinto problema Dice hallar X en función de A y B Si X es paralelo a MN Hay el módulo del vector resultante Ahí está Ese es el problema Vector A Vector B Me dicen que acá está X Y es paralelo al vector Al segmento MN Mira Para resolverlo Lo que voy a hacer es lo siguiente Por propiedad Sabemos que si este triángulo Este divide en dos partes iguales Si esto vale X Esto vale el doble de X Ahora Como el mismo problema me dice Que estos tres son iguales Entonces el de acá sería 2X Y el otro también sería 2X Entonces al sumar A más B A más B Será igual a cuánto? De aquí hasta acá Sería 6X A más B es igual a 6X ¿Y dónde sale que X es igual a A más B sobre 6? Quinto problema O perdón Sexto problema ya Sexto problema Dice hallar el módulo del vector resultante Si la figura es un cuadrado de 4 metros O 4 unidades Ahí está Cuadrado Ojo La figura es un cuadrado A ver La forma para resolver ese problema Es que este vector Lo vamos a descomponer Este vector lo voy a descomponer En una componente aquí Y en una componente aquí Ahí está Y el otro también Voy a descomponerlo En una componente aquí Y otra componente acá Y luego voy a sumar Las componentes paralelas Esto más esto Como el lado vale 4 Este acá vale 2 4 más 2 sería Sería 6 Ahí está Esto más esto Sería 4 más 2 6 Y obviamente Como es un triángulo rectángulo O perdón Este es un cuadrado Se abre la diagonal Y se aplica el teorema de Pitagoras Sería 6 raíz de 2 Esa es la respuesta A ese problema Llegamos al problema 7 Séptimo problema Y si hay en el módulo Del vector resultante Si el lado del hexágono regular Mide 10 Ahí está el hexágono Mira Que tengo el hexágono Vamos a dibujar un vector Otro vector Mira Voy a trazar acá Un paralelogramo Rectas paralelas Observa Rectas paralelas Y la resultante Obviamente sería De aquí a acá Que si son paralelos La resultante Sería el doble del lado Como el lado vale 10 Sería el doble ¿Por qué? Porque esto vale 10 Y este otro Que al ser paralelos También tendría que ser Lo mismo que está acá Por lo tanto Sería también 10 10 más 10 Será 20 Problema 8 Dicen el trapecio N es punto medio De su respectivo lado Hallar el módulo Del vector resultante Ahí está el trapecio Mira Voy a desdoblar Este vector En un vector Que va para acá Y otro vector Que va para allá Igual sucede Para el otro Un vector Que va para acá Y el otro Va para arriba Y voy a cancelar Este con este Lo vamos a cancelar Al cancelarlo Me quedaría solamente Este vector Y este otro Estos dos El ángulo entre ellos Sería 60 grados ¿Por qué? Porque esto vale 60 El de acá vale 60 Obviamente El otro vector Tendría que ser 60 Y por propiedad Sabemos que La resultante Es igual a 4 raíz de 3 Cuando el ángulo Se repite Perdón El lado se repite Y el ángulo de 60 Sería el valor del lado Por la raíz cuadrada de 3 Noveno problema Hallar un vector Unitario En la dirección Y sentido De la suma De los vectores Ahí está Ahí está A, B La resultante Sería A más B Obviamente Sumamos 2I más 4J Menos 3K Y B Que es Menos I Menos 2J Más K Cuando usted sume Todo Te va a quedar I Más 2J Menos 2K Y le aplicamos El teorema de Pitágoras Sería Raíz cuadrada De 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más 2 al cuadrado Sería 3 Ahora el vector unitario Es el vector sobre el módulo El vector recuerda que es Este que está acá I más 2J Menos 2K Sobre 3 Y ya está Décimo problema Hallar el módulo De la resultante De los vectores mostrados Según la figura M, N Puntos medios Ahí está la figura Ahí está M Y está N Puntos medios Miren lo que voy a hacer Observas este vector que está acá Lo voy a desdoblar En uno que va aquí Y otro que va aquí Obviamente que esto se cancela Y lo mismo sucedería para este Uno queda para abajo Y el otro queda para abajo Obviamente esto se cancela Al desdoblarlo Mira Observarás que este vector Con este vector se van Porque van en sentidos contrarios ¿Qué pasa con este vector Y este que estaba acá abajo? También se cancelan Porque van en sentidos contrarios ¿Y qué pasa con este vector Y este otro? También se cancela Porque van en sentidos contrarios Entonces Si todos los vectores se cancelan ¿Cuánto es la resultante? Cero Cero es la resultante No nos queda otra Que seguir invocando Al orden Al trabajo Al sinceramiento Hay que trabajar duro y parejo Porque estamos pasando Por un periodo bastante crítico Ya no olvide De quedarse en casa Y seguir practicando Lo que ya tenemos ¿Sí? Chicos Nos vemos entonces En un próximo video Para que ustedes puedan Seguir profundizando Sus conocimientos Y a la próxima clase Abortaremos otro tema Que es el tema Sobre cinemática Bien chicos Nos estamos viendo